¿Qué es el farming? Que sería la traducción en español como agricultora. Pues básicamente el farming es una forma de generar ingresos adicionales a partir de las criptomonedas que ya tienes. Se basa en prestar tus criptomonedas y obtener interés de ese préstamo, como en el mundo tradicional, por decirlo así. Así que es verdad que en el mundo cripto los intereses por lo general son más altos que en modelos tradicionales y además que el farming en el mundo cripto lo que están apareciendo es una serie de plataformas que facilitan un poco que esto ocurra entre particulares.